¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky Y después de bastante, bastante tiempo sin subir un vídeo de No Man Sky Ha llegado ya el momento de subir algo Porque he estado liado con Valheim, he estado liado con otros juegos Ya los subiré Pero este juego tiene todavía mucho contenido que aportarme Y estoy deseando ver cuál es, ¿vale? Porque yo he seguido jugando poquito a poquito para no perder el ritmo Y he hecho alguna que otra cosita Casi tengo terminada mi base que la voy a enseñar en este vídeo Y primero vamos a hacer una misión de Mercurio Que la tenemos... A ver, blablabla, ahí está, allí La tenemos allí para coger Haremos la misión de Mercurio Y os enseñaré la base que tengo Que os vais a quedar flipados, ¿vale? Así que vamos... Ah, mirad las tres armas que tengo, ¿eh? A ver un segundito Mirad la bestialidad de arma Esta es la que uso normalmente, ¿vale? Daño potencial más de 8.500 Y alcance de escáner casi 1.500 Es una auténtica burrada Y las otras dos que tengo, ¿vale? Son prácticamente iguales, ¿vale? Solo que están... No, espera, espera, espera Que me he liado Solo que están enfocadas Una es para... Bueno Esta, la que tengo equipada ahora mismo Es para... Es para farmeo Y las otras dos son para combate Lo que pasa es que... Eh... Una La tengo puesta Para que... Presagio de muerte Este es el rifle, ¿vale? Este es el rifle Mirad 8.637 Eh... No tiene nada de escáner Porque esta es solo para combate Y... Eh... He optado Por... Por ponerle solo Hostia, ¿esto qué? Ah, vale Que está sin energía Eh... He optado por... Por poner las granadas En el rifle Porque las granadas Son un auténtico Peligro mortal Son un arma De doble filo Las granadas Eh... En el momento que te equivoques Y lance la granada Lances la granada Cerca tuya Está reventado Porque es que es Insta kill Insta kill Vamos Es que no te libra nadie Las granadas Quitan mucha vida Pero muchísima vida A mí me matan De un solo golpe Y... La siguiente Eh... Arma que tengo Es... Una Alienígena Que es esta Que está bastante guapa Que como veis Tengo diferentes Modalidades, ¿vale? Aquí no tengo granadas Si tengo Eh... La jabalina Y... Jabalina Ignea Y... Poco más Vale O sea Tengo la metralladora La pistola La escopeta Y la jabalina Eh... He intentado Pero voy a ponerme ya La que yo uso siempre Que es esta ¿Vale? Esta tiene pocas armas Solo tiene la escopeta Pero tiene de extracción Un montón Y ahora vais a ver Cómo es la extracción De este arma Es una auténtica Brutalidad Pero brutalidad Vamos Bien Vamos a coger La misión esta Ah, por cierto Una última cosa Antes de coger la misión Os voy a enseñar Las mascotas Porque Si recordáis a mi Eh... A mi pantera morada El felino morado Que me salió Eh... Para mi... Para mi... Sorpresa Y mi alegría Si cambian Cuando crecen ¿Vale? Si cambian Eh... Físicamente cambian mucho Porque mirad Mirad Que pasada Que pasada Es más grande ¿Vale? El cuerpo Es más grande La cabeza Se ha hecho más pequeñita Eh... Y la verdad es que Así está Muy, muy, muy guapo ¿Vale? Pero muy guapo A ver Voy a ver si puedo alimentarlo Vale Si Dar pienso Y palmadita Perfecto Y ahora lo guardamos A ver Ajajaja Vale Ahora Oye Eh... Para acá Y lo guardamos Cogemos la misión De Recoge Cinco cristales De tormenta Bueno Esta va a estar Facilita ¿Vale? Esta va a estar Eh... Muy facilita Que por cierto Ahora Estoy Mareadísimo Porque como Voy cambiando La cámara De sitio Para ver Donde va mejor Antes la tenía Allá arriba Después allá abajo Después no sé qué Estoy Vamos Liándome Por todos lados Pero bueno Vamos a hacer La misión De los cristales Y Tengo unas ganas Tremendas De mostraros Mi base Porque aunque todavía No está terminada Tengo dos bases Hechas ¿Vale? En el mismo sistema Tengo Dos bases En dos planetas Distintos Una Una base Terrestre Y otra Una base Submarina ¿Vale? Os voy a mostrar Las dos Para que veáis Lo guapa que están Vamos a ir primero A por la submarina Que es la más pequeñita Que tiene que estar A ver ¿Dónde están Los cristales De tormenta? A ver Vale Están Por aquí Por Ah vale Allá abajo Allá abajo Uh Uh Coño ¿Lo ha perdido de vista O qué? ¿Dónde está? Ah vale Allí Ah hijo Es que también No se veía el planeta Eh Vale Vamos para allá Eh El problema Bueno Uno de los problemas De las bases Cuando no se juega O cuando no se visitan Durante mucho tiempo Es que Eh La tierra Que se ha excavado Alrededor Para construir La Eh La base Se filtra Dentro de la base Y es una puta mierda Porque Tú la tierra No la ves Pero está ahí ¿Vale? Eh Los túneles Se te llenan De tierra Y Tú no lo ves Eh Y llega un momento Hostia Vale Ahora hay tormenta Creo eh Uh Uh Que me choco Que me Ver Cristal de tormenta Por aquí Vale Aquí hay cristal de tormenta ¿Vale? Aquí hay que tener mucho cuidado Porque Mi armadura Mi armadura Mi armadura No tiene Defensa Contra la tormenta Esta ¿Vale? Y Estáis viendo Como está bajando Mi indicador De 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 escudo ¿Eh? Vale 50 Vamos a cargar Se recarga Con sodio Está muy bien Vamos a ver A ver Por aquí Tiene que haber más Por aquí Tiene que haber más Oh Oh Que me voy Que me voy Vale Por aquí Tiene que haber más Cristales Eh Ay Que Me mato Vale Allá abajo Allá abajo Allá abajo Ah Mierda Está mainando No Coño ¿Dónde está el fondo? Joder Joder Si que estaba alto Eso ¿Eh? ¿Esto qué es? Hostia Si esta planta Y esta planta Hostia Es la primera Que la veo Bueno Vais a ver A ver Un segundo Vais a ver Láser de extracción Bueno Tengo la Estoy ya con la cámara Pero Pero super mareado Vais a ver La cantidad De De energía Que quita Esta arma Mira Bueno Bueno a ver Esta no se puede Ja 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 Que fail Bueno a ver Mira Esta roca Esta roca Mira 105 105 Mira Y está solo 152 160 160 160 Mirad Que bestialidad Mirad Que bestialidad Vale Y está solo A la mitad De calentamiento Mirad Es una auténtica Bestialidad Mira Mira Es que se las come Mira Es que se las come Mira 200 Y todavía queda Mira 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 Mirad Que bestialidad El arma Que tengo Vamos Y esto es para farmear Y todavía queda De lejos También Mirad 220 Mira Tarda muchísimo En calentarse Pero muchísimo Mirad Que todavía Le estoy dando Y todavía queda Por calentarse Vale Mirad Mirad Es una auténtica Bestialidad Una auténtica Bestialidad Flipante Vamos Flipante Bueno Vamos a ver Por aquí Si puedo Me voy a coger Cristalitos De estos A ver Si tengo Suerte Y la Tormenta Aparece Otra vez Porque son 20 puntos Cristales 20 puñeteros Cristales Y la verdad Es que Eh Salen 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 Muy dispersos Entre ellos No salen Todos los cristales Junto Como habéis podido ver Yo Yo he cogido Tres Y me quedan 17 Así que Veremos A ver Otra cosa Otra cosa Otra cosa Que me gusta Mucho De esta arma Que tengo De esta herramienta Es Que Cuando yo Identifico A un animal Me dan Una burrada De dinero Una burrada De dinero ¿Por qué? Porque Mirad Estos son Mi inventario Multi herramientas Porque yo Lo que tengo Puesto aquí Es Esto ¿Vale? Que es Recomposición De De la Análisis De flora Y análisis De fauna ¿Vale? Más 6.613 De fauna Más 9.110 De fauna Y Más 8.774 De fauna Esto quiere decir Que la recompensa Coño con la cámara La recompensa Que me dan Por yo Investigar Una especie O por descubrirla Va a ser Unos Treinta y tantos Mil No 28.000 Por ciento Más De recompensa De lo que me hubieran dado Normalmente ¿Vale? Si normalmente Me hubieran dado Mil Que es lo que suelen dar O dos mil Pues con esto Ha habido Especies Que me han dado Cuatrocientos mil ¿Vale? Y eso es Una burrada Porque simplemente Con Con desbloquear Especies O con descubrir Especies De los planetas Te haces rico Aquí hay Hexabayas Este planeta Es Jodidamente Raro Las plantas Esas Parecen Plantas Marinas Ah mira Aquí otra especie A ver si puedo Tarjetearla Coño A ver esta ¿Cuánto me da? Doscientos veinticuatro Bien Doscientos veinticuatro mil Muy bien Muy bien Más dinerico Que como veis Tengo Dos mil Ochocientos cuatro Millones Dos mil Ochocientos cuatro Millones Es una auténtica Bestialidad El dinero que tengo Y nanites Igual Mercurio No Porque mercurio Es cierto De que No estoy haciendo Muchas misiones Pero bueno Voy a hacer Voy a Mira aquí Para cristal de tormenta Bueno Pues lo que voy a hacer Es Hacer un pequeño corto aquí Porque va a tardar La tormenta Y el vicio Y el vídeo Se va a hacer Muy 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 largo Horrorosamente largo Así que nada Cuando tenga ya Todos los cristales De tormenta Recogidos Iremos a entregar La misión Y después de entregar La misión Iremos a Mi sistema Solar Iremos primero A mi base Acuática Submarina Bien Tormenta Y después De la De la Base Acuática O submarina Iremos A la de tierra Que ahí lo vais A flipar Lo vais a flipar Así que nada Ahora nos vemos Ya He recogido Los 20 cristales De tormenta Ahora Me han mandado Hacia una Estación De comercio Que hay en el planeta Para entregar Los cristales De tormenta ¿Vale? Así que Ya están entregados Y ahora tengo que ir Al nexo O sea Y esta nave Yo no sé Por qué la nave Me ha aterrizado aquí A ver esa Una C Una C Vale Voy a marcar A ver si puedo Construir aquí Un punto A ver ¿Cuál era para? Hostias Es que no me acuerdo Ahora mismo Cual era para construir Ahora Estoy Super oxidado Con el juego este Super oxidado A ver Esto lo pongo aquí Eh Eh Centro De Comercio Vale Y ahora esto se verá Se verá desde lejos Para otros jugadores Y yo creo que también para mí No sé Bien Vamos ahora Hacia la anomalía Porque Tenemos que entregar La misión En el nexo Le damos aquí Bien Y Una vez que tengamos La La misión ya cobrada Vamos a ir Hacia mi sistema solar Pero Hacia la estación Vale Hacia la estación Espacial Que hay allí Vale Bien Vamos a cobrar La misión Completar misión Perfecto Perfecto A ver cuánto tengo ya 1150 Bien Vamos a ir Hacia el portal Vamos a ir por aquí Hacia el portal Tengo Tengo huevos para sacar Bueno Qué mal ha suenado eso Tengo huevos de animales Listos Para reclucionar Pero todavía no Estaciones espaciales Mi estación espacial Se llama Mi estación espacial Se llama Putaquil Que vaya el nombrecito Putaquil ¿Dónde hay putas? Pues aquí Pues puta aquí Ya está Y le damos a La estación espacial nuestra Y os vais a quedar Flipados Si Si la Si la base submarina Os va a parecer Una pasada A mí Me lo parece Porque es muy bonita O sea No es muy grande Vale No es muy grande Es Es más bien Pequeñita Pero es simplemente Como está hecha Que me gusta mucho Vale Me encanta Como está Como está Enfocada Vale A ver Vamos a ir por aquí El problema Que El problema Que yo no encuentro A la estación Bueno A mi base Acuática Es que Como ya comenté antes La tierra O sea El terreno Que se reconstruye ¿Está allí? ¿Está? ¿Archivos? Sí Neptuno Ahí está mi base Ahí está mi base Neptuno Bueno pues El problema Que yo no encuentro Es que Como ya comenté antes El terreno Cuando Cuando lleva Mucho tiempo Sin Sin De hecho Sin Sin ir a una base A ver un segundo Espérate Coño Me ha cogido Pues El terreno Se regenera Y te come La base Por dentro Que no pasa nada No te rompe nada Pero jode Pero jode Mucho Vale Allí como veis Aquí tengo yo Mi Mi basecita ¿Vale? Mi plataforma De momento ¿Vale? Aquí está mi hangar Con mi cabañita Aquí en una islita En plan Muten Roy De Dragon Ball Y aquí como veis Esto es lo que yo digo ¿Ve? Esta vegetación No debería estar aquí A ver Extraer Espera Coño Es que dentro No puedo Alisar ¿Vale? Como veis Ahora yo lo estoy quitando Aquí esto ¿Veis? Estoy quitando La hierbecita Esto Se quita Pero al cabo De un tiempo Vuelve a aparecer Y No sé si lo van a corregir Esto ¿Vale? Las plantas No me molestan Lo que me molestan Es Como vais a ver ahora Que lo vais a ver muy bien A ver Restaurar Extraer ¿Vale? Aquí está Mi portal O mi teletransporte Más bien dicho Directo Hacia la base acuática ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en cuanto yo entre Lo más seguro Es que me saque Fuera de la base Porque Por dentro Va a estar todo Comido de tierra ¿Vale? Yo no voy a ver la tierra Porque sale invisible Pero vais a ver Qué bugazo más guapo Bien Aquí de momento Ya me ha dado agua ¿Vale? Mirad ¿Veis? Esta tierra Bien De momento Vale Vale A ver Bien Bien Perfecto 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 De momento El teletransporte Me lo ha respetado ¿Vale? Coño Oh Qué asco de cámara Estoy ya mirando para todos lados Vais con un camaleón Un camaleón Con los ojos para los lados Bien De momento De momento De momento Me ha respetado El teletransporte ¿Vale? De momento Me lo ha respetado Pero Vais a ver Que cuando yo avance Un poquito más Vais a ver Cómo aparece la tierra ¿Vale? Mirad Mirad El pasillo este Tan grande Mirad A ver ¿Vale? Mira, mira, mira ¿Habéis visto? Bueno Vamos a ir un poquito Más para adelante Vamos a ir quitando Un poquito de tierra Por aquí Mirad 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 Es que esto A esto me refería yo A esto me refería Mirad Mirad Qué pasada Este es el túnel De entrada Vale, por allí no hay nada ¿No? Vale No hay No hay tierra por medio Mirad Qué pasada Y esta es Esta es la entrada De mi base acuática ¿Vale? Esta es la entrada Mirad Mirad Qué pasada Que se ve Todo el fondo ¿Eh? Qué chulada Mirad ¿Eh? Por allí sigue la base Por allí tengo más la base Voy a Estoy activando Cada 2x3 El láser de extracción Porque como ya he dicho La tierra que se mete Dentro de la base Es invisible Y hay que darle Cada 2x3 Para quitarla Mirad esto A ver Esto es Extracción ¿Vale? ¿Vale? A ver A ver A ver A ver Mirad Qué pasada Como se ve Es una pasada Esto Me encanta Me encanta Me encanta Vale Vale De momento La tierra aquí No ha entrado Aquí tengo yo una sala Donde aquí se ha entrado la tierra Aquí sí se ve Pero voy a poner Pero voy a poner esto un poquito más grande Ahí va Muy bien Todo limpito Esta base Está hecha Para lo básico ¿Vale? No está Muy decorada Como podéis ver Tiene muchas cosas que ponerle Todavía me queda Que poner mucho Pero mucho 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 Lo que pasa es que no No he tenido tiempo No tengo materiales tampoco Pero bueno Poco a poco Mirad Ahora Mirad Aquí está Esto es una cúpula ¿Vale? Para mirar Mis torres de De electricidad Que es una auténtica pasada Todo esto Mirad Es que Es una pasada Vale Por aquí Seguimos andando por aquí Aquí está el portal Aquí están Las cajas ¿Veis? Las cajas de suministros O O los baúles Como queráis llamarlo Los baúles ¿Veis? Todo aquí ordenadito Mi cocinita Más baúles por aquí Esto voy a borrarlo Más baúles por aquí Como veis Ahí Espera Quitamos la tierrecita por aquí Muy bien Lo dejamos todo limpito Y ahora Vamos para arriba Que todavía queda Como ya he dicho Esta base Es muy 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 pequeña Comparada Con la base De tierra Del otro planeta Que lo vais a flipar Pero a flipar Vamos Bueno aquí Todavía tengo que poner cositas Como ya he dicho A esta Todavía le quedan muchas cosas Aquí todavía Aquí puedo poner más habitaciones Más habitaciones Aquí Igual ¿Vale? Mirad El túnel este Que es una pasada Mirad Vamos a borrar Vamos a borrar por aquí Aquí todavía Puedo poner más cositas Sigo por aquí Ey Pero que hacen los pescados Ey Esto Esto no vale Pero que hacen pescados aquí No, no, no Suban No suban No suban No baje Ahí va Que hacen pescados por aquí Coño Bueno Bueno Pues nada Pues Soy el único jugador De este juego Que tiene Animales Flotando dentro de su base Bien Perfecto Bueno Por aquí sigue Subiendo Bueno Mirad Por aquí ¿Veis? Aquí tengo El Nautilus ¿Veis? Lo tengo aquí El Nautilus Y Por aquí arriba Esto es otro bug Que se Que se ve como Como el agua ¿Vale? Como si Estuviese salido del agua Vale Y aquí ya La última sala Como veis todavía Coño Todavía queda mucho Todavía queda mucho Que Que construir Bueno De construir No Ya no quiero hacerla más grande Porque Ya Me he pegado Una jarta de trabajar Pero Pero un montón De horas Eh Haciendo 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 la base De tierra Que ya Paso de hacer Más bases grandes Paso Completamente Quizás La La última base Que voy a hacer Que voy a hacer Va a ser La base Del carguero Que ya tengo carguero ¿Vale? Ya tengo carguero Que ahora lo vais a ver A ver A ver Mi carguero Que ya lo mostraré Un poco Delante Mirad Este es mi carguero ¿Vale? Mi carguero ¿Vale? Voy a Voy a dejarlo aquí Aquí Mirad No se ve muy bien Porque Está con la claridad Subamos Cuando dejemos el planeta Dejemos el planeta Vais a ver Vais a ver el carguero Que es una pasada Ya lo mostraré Ya os lo enseñaré Más adelante Porque quiero dejarlo Listo Pero guapo Guapo A ver Mirad Y estas son mis naves Mirad 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 Mi carguero Mirad Mi carguero ¿Eh? Y mi flota Mirad Que pasada Bueno Vamos a ir A la base de tierra Para que no salga Muy largo esto Vamos a salir de aquí Allí está ¿No? Esa es Esa es de allí Portal No Es allí Es allí A ver Que me como Si Este de aquí Vamos a ir un poquito Más para arriba Porque Estamos todavía A un minuto y pico ¿Vale? Todavía no está terminada La base esta Pero es que es Mucho 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 Trabajo Pero muchísimo Trabajo Es muchísimo Trabajo Vale Ya lo tengo Enfocada Bien Perfecto A ver Esta es A ver ¿Por qué no me sale El nombre? Vale Bien 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 Bueno Bien Aquí está Mirad Esta es Mi torre de comunicaciones ¿Vale? Que todavía tengo que Darle algunos toques guapos Pero mirad Mirad como se la guía Como se la guía El juego Vale Esta es mi torre de comunicaciones Esta es mi base ¿Vale? Que ahora cuando aterrice Os la voy a mostrar Porque os voy a quedar Flipadísimos Bien Vamos a esperar A que el juego Cargue un poquito Porque me está dando Bastante lag Bastante lag Bien Aquí tengo mi coche ¿Vale? Que lo tengo aquí puesto Random Ahí está el camión Aparcado Este es mi cultivo La torre de comunicaciones Allí Aquí están Esto que de momento Lo voy a Lo voy a quitar A ver A ver Esto de momento Lo voy a quitar Borrar Ah vale Voy a quitar Este 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 Y este Vale Perfecto Vamos a Quitar esto Vale Bien Comencemos Aquí está La plataforma Del camión Que lo tengo Fuera Y Hay Hay un bug Bastante raro Es Que aquí Como veis No hay nada No hay nada Que interfiera Con la estabilidad De Del camión ¿Vale? Pero Hay muchas veces Que el camión Aparece Fuera de la Plataforma ¿Vale? Que aparece Fuera de la Plataforma Yo no sé Si será Porque Habrá algún Animal Grande Que pase Por al lado Y le dé Que tenga Colisión Y mueva El camión No lo sé Aquí tengo yo Todas mis Plantaciones ¿Vale? No lo sé Pero Es bastante Molesto Bien Aquí tengo Mi sala De Mi sala De observación Arriba Más Si Ha sonado Aquí tengo una cúpula Para ver Todo Que de hecho Tengo una de las mejores Vistas que hay En este planeta Porque Ahora mismo no se ve Mira Allí están los tres soles Pero ahora mismo no se ve Pero por aquí hay Ahí está Eso Eso es lo que yo decía Eso Ese planeta Cuando es de día Y se ve bien Es una pasada Pero una pasada Bien Vamos a seguir Por aquí Porque todavía Queda mucha 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 base Pero mucha base Aquí lo que tengo puesto Son teletransportes ¿Vale? Ahí tengo uno Aquí tengo otro Y aquí tengo otro Este voy a cogerlo después Para ir a la parte interior De De la base ¿Vale? Como podéis ver Aquí tengo mis escaleras ¿Vale? Aquí tengo mis Bueno Voy a mostraros el hangar Lo tengo puesto ahí Con su Esto Esta parte de aquí La tengo que tapar entera ¿Vale? De bloques todavía De De lámina de hormigón Seguimos por aquí Con mi paseíto ¿Veis? Aquí tenemos un túnel Bajamos por aquí Bajamos por aquí Ahí está Este no sé cómo se llama El bicho este Hago la nave esta Aquí tengo que poner Barandillas Porque se me han movido A ponerla Pero es que es mucho material Y mucho tiempo ¿Vale? Bueno Voy a ir por aquí Aquí tengo puesto Lo que es la ganadería Que todavía tengo que hacer Mucho ganado O sea Muchas máquinas de ganado Y Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Y aquí tenemos Nuestra taberna Como veis Aquí tengo puesta La radio Esto es para hacer músicas Para hacer canciones Y demás Aquí están las mesitas Las columnas Y aquí está El interior Con su bodega ¿Veis? Es una pasada Es una pasada Como tengo esta base Porque tiene un montón De tonterías Aquí están Bueno Las banderitas De mi de esto Aquí están Las luces También Aquí están Los altavoces Los altavoces De aquí De la caja de música Y mirad Aquí abajo ¿No? Mirad Las columnas Que llegan hasta abajo ¿Eh? Que lo tengo todo Pensado Pero Más que he pensado Todavía tengo Muchas cosas Que hacer Muchísimas Cosas Que hacer Pero ¡Ay! Me pica el oído Pero Ahora viene La chicha Ahora viene La chicha De la base ¿Vale? Bien Os vais a quedar Flipados Con esto Pero flipados Bien Vamos a ir Lagazo Bueno Lagazo no Ralentización Más bien dicho Bien Vamos a ir Al interior Porque Dentro de esta montaña Tengo puesta La otra Bueno La misma base Pero es que Esta base Está dividida en dos ¿Vale? Vamos a ir por aquí Entramos Bien Ya estamos En la zona De Garaje ¿Vale? Bueno Esta de aquí Es La zona De De refinerías Aquí Tenemos Un espacio Bastante grande Para meter Lo que yo quiera Un segundo Voy a ¿Vale? ¿Vale? Es que estaba Vale Perfecto Bien Voy a enseñaros Primero Lo más ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Ve? Lo más flojito Lo más flojito Y después voy a enseñar Lo más Chulo que hay Bien Entramos por aquí ¿Vale? Y aquí tenemos A nuestro Armero A nuestro Capataz Y por aquí Bueno Bueno Por aquí mismo Vale Por aquí Aquí ¿Veis? Tenemos El auto guardado A esta sala Está vacía Tengo que hacer Más cosas por aquí No, no, no Quieto Quieto parado Quieto parado A ver Cocina Aquí tenemos Cofre 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 Aquí tenemos Teletransporte Aquí tenemos El mercado Seguimos por aquí Vamos para arriba Os vais a quedar Flipados Porque esta base Es una basada Bien Aquí Esto es Pasillos largos ¿Vale? Que aquí puedo hacer Más habitaciones Esto es para cambiar La apariencia El portal Esto es Para Reactor de antimateria Aquí tengo ya Esto que hay Vale ¿Y esto para qué sirve? No tengo ni puta idea Para qué sirve esto Es que no tengo ni puta idea Para qué sirve esto Quizás sea para recoger Materia Ah, vale Esto me fabrica Ah, vale Esto me fabrica Vale, vale Perfecto, perfecto Esto me fabrica Antimateria Muy bien Ahora lo sé No lo sabía No lo sabía Bien Aquí puedo hacer Habitaciones Y demás Pero de momento Así se va a quedar ¿Vale? De momento así Porque esta base Tiene un curro Tiene un curro Que no lo Aunque no os lo imagináis Pues bien Vamos ahora A la parte De Aquí está Mi científico Aquí está Mi científico Ahora Vamos a ir Por aquí Para Para todas Estas zonas ¿Vale? Tengo teletransporte Pero No lo voy a coger O sea No lo estoy cogiendo Ahora mismo Porque quiero mostraros Toda la base En sí ¿Vale? Voy a ir paso por paso Habitación por habitación Para mostraros La base que tengo Esta base Esta zona de aquí ya Es La central Eléctrica Y De farmeo De materiales ¿Vale? Como podéis ver Está iluminado Con Con lucecitas rojas Porque aquí Está La central Eléctrica Vamos por aquí Como veis La central Eléctrica Por aquí ¿Veis? Aquí está La batería Ahí está El teletransporte La lamparita Todo bien iluminado Y Aquí tengo Dos depósitos Dos depósitos ¿Por qué? Por aquí ¿Veis? Por aquí abajo Tengo una mina De cobre ¿Vale? Tengo una mina De cobre Hasta el final Que está Por allí Lo que pasa es Que como ya he dicho Cuando Llevamos un tiempo Sin visitar Una base El terreno El terreno Se come La base ¿Vale? O sea No la rompe Pero si te la entierra Y estoy hasta los huevos De ir para allá Y Encontrarme Con que Las máquinas de extracción Están enterradas Y entonces Tengo que coger Mi extractor E ir quitando Un montón de tierra Que no sé Dónde está Las máquinas No sé dónde están Y entonces Me cargo Mucho terreno ¿Qué he hecho? Pues He traído Un tubo Desde las máquinas De extracción Me he traído Un tubo Hacia aquí ¿Vale? Entonces No tengo que ir Hacia allí Para recolectar El cobre ¿Vale? Que me han extraído Las máquinas Si no vengo para acá Y aquí Como veis Aquí en los depósitos Estos Ya puedo coger Todo el cobre ¿Veis? Y ya está Allí al final Allí al final Donde estoy apuntando A unos Ciento y pico De unidades Tengo Más depósitos Tengo Creo que son Diez Diez o doce Depósitos más Y un montón De máquinas De extracción ¿Vale? Extrayendo cobre Pero paso De ir para allá Todo lejos ¿Vale? Pues bien Sigamos Con la ruta Con la ruta De la base Que os vais a quedar Flipados Porque ahora va Increciendo todo ¿Vale? Me quedan Dos cositas más Para mostraros De la base Que con la última Os vais a quedar Flipadísimos Porque me ha costado Un montón de trabajo ¿Eh? Me ha costado Mucho trabajo Bien Esa parte de ahí La vamos a dejar Para lo último Porque vamos a venir Para acá ¿Vale? Venimos para acá Y Bajamos las escaleritas Que esto me ha costado También mucho trabajo Hacerlo Pero mucho trabajo Bien Y aquí está Un teletransporte Y Chicos Bienvenidos A la Baticueva A la Baticueva ¿Veis por aquí? Mirad Mirad Que pasada Es la cueva ¿Eh? Voy a poner aquí Al coche Mirad Que pasada Voy a llamar al coche Mirad Mirad Que pasada Mirad Que pasada Es que Es que me encanta Como lo tengo Es que me encanta Como lo tengo decorado Me encanta Como lo tengo Mirad Mirad Por aquí Mirad Ahora Vamos por aquí Y aquí tengo La moto Que no sé Donde coño Está la moto Ahora mismo Pero bueno Vamos por aquí Y llamamos a la moto Ahí va Venga Batamoto Venga Batimoto Nos montamos Y ahora Prepararos ¿Eh? Vení por aquí Voy a cambiar La vista Para que lo veáis Mirad Que pasada Mirad Que pasada ¿Eh? Vamos por aquí Esto lo tengo Todavía muy dominado Pero mirad Ahora por aquí Mirad 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 Ah es verdad Es verdad Que tapé esto Es que lo tapé ¡Ah! Que me he salido ¡Ay! Que me he salido Pero que bug es este Magia negra Esto es magia negra Bueno pues nada Por lo que he quitado por aquí Lo tenía Ahí va Y ahora vamos a colocar aquí Eh Básica Esto es hormigón Vale Hormigón Pared de hormigón Ahí va Eh Lo tenía tapado Lo tenía tapado Mirad Que pasada ¿Eh? Mirad Que pasada Eh Flipante ¿O no? Flipante Flipante o no La pedazo De batcueva Que me he hecho Ahora vamos por aquí otra vez Vamos por aquí Y vamos Otra vez para acá Venga Listo Es que me encanta Como tengo la base Es que me encanta Como tengo la base hecha Es una auténtica pasada Vale Damos aquí La moto aquí Ordenadita Como veis Con los focos ¿Eh? Todo guapo 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 Pero guapo Y ahora viene La guinda Del pastel Que os vais a quedar Bueno Bueno Vamos para acá Bien Subimos por aquí Mira Como veis No puedo subir Porque aquí hay tierra Ahora sí ¿Veis? El montoncito Que había aquí Ha desaparecido Es otro buje Que hay Que aparece Terreno Durante 10 segundos Aparece el terreno Físicamente Y con colisión ¿Vale? Pero a los 10 segundos Desaparece Y es una putada Porque no te deja pasar Bien Vamos Hacia La guinda Del pastel De mi base Que lo vais a flipar Que lo vais a flipar Bien Vamos por aquí La puerta Se abre sola ¿Eh? Aquí tenemos A nuestro mecánico Jefe ¿Qué pasa tío? Muy buenas Con su garita Estoy iluminada Ahora vamos por aquí Bajamos Y Mirad por aquí Esta zona de aquí ¿Eh? Pero esto es lo que quería que vieseis Mi robot ¿Eh? Aquí está La sala De De coordenadas ¿Vale? La parita La medusa La medusa Aquí está Esta salita de aquí Que es para llamar al robot Y ahora Esto es lo que más 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 Me ha costado Hacer Porque Las piezas De fabricación No están adecuadas Para esto ¿Vale? Y me las he tenido que ingeniar Para hacerlo Bien Vamos a poner La vista En primera persona Para que sea más Apreciable Bien Como veis Allí arriba Está la rampa Uy la rampa Bueno está El techo ¿Vale? Y El robot Tendría que pasar por ahí ¿No? Pues mirad Yo le doy a la palanquita Esta Y toma Ya ¿Eh? Venga Pues toma ya Ja 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 Y ahora mirad Y si pensabais Que el robot No puede salir de aquí Está todo pensado Porque mirad Vamos a ponerlo En primera persona ¿Vale? Mirad 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 que pasada ¿Eh? Ya pues toma Ja 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 Y aquí está Aquí está mi robot Toma ya ¿Eh? Mirad que pasada ¿Eh? Mirad que pasada Cómo sale el robot De ahí de la plataforma Mirad cómo sale Bien Salgo de aquí Aquí está mi robot ¿Vale? La plataforma está por aquí El salto que pega es tremendo ¿Eh? Ahí está Mirad Como veis El robot sale Perfectamente de aquí Sale Pero muy bien No hay problema Con eso Y ahora mirad Cuando yo lo llamo La potoma Ja 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 ¿Qué? Flipados ¿No? La potoma ya Ja 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 Me encanta Me encanta Cómo tengo esto Es que Y mirad Mirad todo decorado Es una pasada Ahora cerramos esto Y Ya está todo listo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido la base? Una pasada Y todavía quedan muchas cosas Por hacer Así que nada Ya terminamos el vídeo ¡Uf! Qué ganitas tenía De enseñaros las dos bases Porque me ha costado Mucho, mucho, mucho Trabajo Pero mucho Y todavía Eh Yo creo que Que de construcción A mi parecer Llevo solo el 40% ¿Vale? Todavía me queda mucho Me queda la decoración Me quedan algunas cosas Eh Que hacer De más Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Yo le dedicaré más tiempo al juego Y Eh Os enseñaré Cuando tenga toda la base Construida Ya finalizada Os la mostraré ¿Vale? Para que veáis Lo guapa que me ha quedado Y No hay más que añadir Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!